No es una fecha tanto de celebración, pero sí de concientización. El 11 de abril es el Día Mundial de Parkinson, en el cual tratamos de concientizar a la población sobre los aspectos de esta enfermedad, para que los que la padecen sufran discriminación y que más bien podamos hacer una sociedad que esté pensada para facilitar, en cierta forma, diferentes aspectos de su vida. ¿Nos puede explicar qué es el Parkinson, para que la gente pueda conocer el tema de esta patología? Claro que sí. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, de la cual hasta el momento no se conoce el origen específico, sin embargo, está determinada por la falta de producción en la hormona dopamina. La enfermedad de Parkinson se desarrolla por una muerte consecutiva de células que producen la hormona de la dopamina. Y va a ser esta ausencia de la hormona la que va a evidenciar los signos motores y no motores de la enfermedad.